Marca el 1313 y envía la palabra IWA. Recibirás resultados, datos y todo lo que está aconteciendo con todas tus megaestrellas de la IWA primero que nadie. Podrás comenzar 599. Márcalo ya. Pero yo sé que con la adquisición de ustedes los cambios van a ser drásticos. Que aparezca la academia, que aparezca la escuela completa, el colegio, quien aparezca, yo los voy a entrar a batazo. Básicamente lo he dicho todo. Ustedes son una persona inteligente, yo sé. Según ustedes, en la IWA, el cambio va a ser perfecto. Sea quien sea que se meta por el medio, Miguel Pérez, prepárate porque yo sé qué rayos te pasa a ti por la cabeza. Con la amenaza a Braia, con la vara perdida, tú puedes contar. Caballero, podemos decir que la IWA va a sentir lo que es. Bienvenidos fanáticos a la silla caliente de la IWA. Y yo creo que en esta ocasión hay que llamarle más que una edición especial. ¿Por qué? Porque estoy realmente sorprendido con verlo aquí. ¿A ti te sorprende, Lexi? A mí no me sorprende en el tema de nada. A mí me sorprende, le soy honesto. Nunca pensé que fuera a verlo aquí nuevamente. A mí también me sorprende a veces, pero realmente en el 2012 ni a mí, ni a nadie, le sorprenderá lo que van a ver. Vamos a comenzar rápidamente. Sé que hay muchas preguntas en los fanáticos. Sé que están pasando muchas cosas aquí en la IWA. Y yo sé que todo el mundo quiere saber. Inclusive, yo ahora viéndolo aquí a ustedes, estoy perplejo y quisiera saber ¿qué hace usted aquí? Esto es sencillo. Estuve escuchando por un tiempo que el presidente José Miguel Pérez quería un cambio. Y definitivamente el único cambio y la única persona que puede dar el cambio a la IWA en el 2011 es este servicio. Este cambio del que habla nuestro presidente, José Miguel Pérez ha sido uno que ha comenzado desde hace varias semanas. Inclusive, hemos visto muchas cosas pasando en la IWA, como le mencioné. Hemos visto muchas personas que, en mi honesta opinión, inclusive estoy viéndolo a usted aquí, no lo creo. Las personas que están llegando aquí a la IWA, yo tampoco creía que podía verlas aquí. Esto es algo. Esto es un plan orquestado por usted. Esto no es ningún plan orquestado por mí. Aquí se solicitó un cambio. Estamos siendo más que profesionales ahora en este nuevo 2011. Ustedes lo verán, van a sentir y van a vivir una nueva década en la historia de la Lucha Libre. Usted ha mencionado a través de varios foros públicos, inclusive en el de la página de la IWA, inclusive en todas las páginas de Lucha Libre, donde se está hablando solamente de la IWA. Usted ha causado un revuelo. Yo entiendo por qué al verlo aquí. Pero, ¿estos cambios a qué van a llevar? ¿Qué es lo que hace que usted demuestre este cambio de alguna manera que ya no se haya visto? Bueno, Nelson, no existe algo. Por los pasados 30 años se han visto muchas cosas en la historia de la Lucha Libre. En la pasada década, la IWA revolucionó totalmente lo que es la Lucha Libre en Puerto Rico. La llevó a unos niveles nunca antes vistos. Este año 2010 termina esa década. En el 2011, yo te garantizo que lo que es el pasado, el presente y el futuro, se va a revivir y a vivir ahora completamente en la IWA. La IWA. Todo el mundo sabe, como usted menciona, que la IWA revolucionó lo que es este deporte. Hemos visto una serie de cosas que han pasado. Nuestro presidente estaba decidido a hacer unos cambios. Estos cambios ya, como hemos mencionado, incluyen a la amenaza a Brian, a Escobar, que desde que llegaron a la IWA han causado revuelos. Inclusive estas personas se pasan hablando por teléfono con alguien. ¿Ese alguien es usted? Yo no te voy a contestar esa pregunta, porque tú tienes que esperar al 6 de enero. Y en el 2011 ya te lo dije en el internet, te lo dije en los foros y lo vuelvo a repetir. No venimos solos. Y esencialmente yo nunca ando solo. ¿Por qué usted no revela su identidad? A su debido momento, todos sabrán quién soy. ¿Pero qué le cuesta revelar su identidad ahora? Alesi, te advierto y te vuelvo y te repito. A su debido momento, todo el mundo sabrá quién soy. ¿La amenaza a Brian y Escobar están aquí por usted? Ellos llegaron en su debido momento y yo llegaré debido al mismo. ¿Usted va a estar en histeria boricua entonces? Puede ser. ¿Estará en histeria boricua? Puede ser. Pero conteste la pregunta. ¿Va a estar sí o no? Alesi, cuando yo te contesto una pregunta, ingrame bien cuando te estoy hablando. Te dije que puede ser y con eso basta. ¿Qué muchas cosas están pasando aquí en la IWA? Los cambios de Miguel Pérez, de nuestro presidente. Su presencia ahora aquí en la IWA. ¿Qué más podemos esperar de usted? Si te dije que se está acabando una década y el presidente quiere un cambio, en el 2011 le garantizo que el cambio viene por la próxima década. ¿Ese cambio es usted? Yo soy más que el cambio. Prepárese. Nuestros fanáticos tienen una serie de preguntas que nos han enviado. Le hemos dado la facilidad de poder hacerle preguntas directamente a usted. Ya las tenemos aquí, nuestra producción las verificó. Y tenemos una serie de preguntas que seleccionamos para usted. ¿Está dispuesto usted a contestarlas? Yo vine a contestar preguntas y le he contestado las tuyas. Las que el público y el pueblo portátil no quieren hacer, que las digan, que las hagan, que yo las voy a contestar. Estamos esperando eso que acaba de mencionar. Así que más adelante aquí en Impacto Total, vamos a estar haciendo unas preguntas directamente a ustedes los fanáticos. Así que no se muevan. Continuamos en Impacto Total. IWA presenta Histeria Boricua 2011 El jueves 6 de enero, desde las 6 de la tarde, en la cancha Juan Pepín Sesteno de Bayamón. Por el Campeonato Mundial de la IWA, la mina de oro Dennis se mide representando al cartel Escobar. En revancha, por el Campeonato Intercontinental y en Jaulados, el Boricua Mayor Sabio Vega choca ante The Academy, Chris Angel. Por el Campeonato del Caribe, el alma perdida Samad se enfrenta a la bestia infernal, Damian. Por los Campeonatos Mundiales en parejas, a Tomo y Sonic se miden a The Academy, Phillip y Jamal. Por el Campeonato de la Stream Combat Division, Havoc se miden a Jam Rock y otras big estrellas. Ringside 12 dólares, entrada general 8 dólares. Y como regalo de reyes de la IWA, niños menores de 10 años entran gratis, acompañados de un adulto. Esto no aplica a Ringside. No te puedes perder. Iperia Boricua, el jueves 6 de enero, desde las 6 de la tarde, en la cancha Juan Pepín Sesteno de Bayamón. Porque en el 2011, en la IWA, nada es lo que parece. Te invitan, la Boy Locks Beat Services, Junker 93 FM, Liberty FM 96, Choice Cable, IWAPR.tv y el periódico Todo Carolina.